Hola figuras, soy Blancana del canal de Minuti Blancana Y hoy vamos a hacer esta casa moderna Que es muy muy funcional Aunque sea pequeñita Y antes de seguir Dejanos tu figura ahí por supuesto Bueno pues aquí estamos en nuestra ciudad Y la vamos a hacer aquí al lado de En la estación de bomberos Que tenemos un terrenito justo Para esta casa Aquí la casa moderna 19 Y aquí tenemos la casa de Messi Y detrás la de Ronaldo Comenzamos Ya tengo señalado por donde voy a comenzar Aquí en el terreno con una florecita Así que la quitamos Y vamos a poner Este bloque de cuarzo Vamos a poner en total 6 1 que tenemos, 2, 3, 4, 5 y 6 Y a continuación vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner aquí 2 de hormigón blanco Puede ser otro material Como lana, cuarzo Aquí le vamos a poner 2 de madera de abeto Aquí dejamos 2 libres Que vamos a poner con Bueno vamos a poner ya Una ventana con panel blanco Así de cristal Por este ladito Continuamos con la maderita de abeto Y aquí le vamos a poner 2 más de hormigón blanco Así te tiene que ir quedando Continuamos aquí a la derecha Y vamos a poner una madera de abeto Quitamos estas 2 de la derecha Cae aquí No me lo puedo creer Lo que se escuchaba A ver si se nos va a quemar Espérense un momento Voy a poner ahí Voy a taparlo un poquito Ahí Había ahí lava Bueno, bueno, bueno De flor y lava Nuestra flor y lava Bueno, continuamos poniendo madera de abeto A ver si no se nos quema la casa Y ponemos 2 puertas de madera de jungla Una aquí Y otra aquí Y vamos a poner en total la altura No es 4, perdona Y vamos a poner en total la altura 8 Uno que tenemos de bloque de abeto 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y a continuación Vamos a ir poniendo por aquí Hasta llegar abajo Rellenando hasta donde son las puertas Donde están las puertas Si no se nos quema Ahí Aquí justo delante Vamos a poner Aquí delante justo Vamos a poner el cuarzo Uno aquí Y vamos a poner 11 en total Uno que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Y vamos a subirlo Uno más de lo que teníamos antes En total serían 9 Uno que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y lo rellenamos todo Esta pared con 9 de altura en total Pues ya la tenemos terminada Y vamos a ver Desde aquí Vamos a poner madera de abeto Uno hacia adentro Ponemos 3 y 3 de altura en total Así Aquí a la derecha le ponemos 5 bloques 1, 2, 3, 4 y 5 Y vamos a poner madera de abeto Así Los abeto Perdón A esta alturita A la altura de arriba del bloque Así Esta no Por este ladito Aquí también Y arriba del todo Perfecto Pues continuamos por aquí Con hormigón blanco Por este lado Uno más Así Continuaremos por este ladito también Cuando lleguemos aquí Así Lo unimos Por este lado Mira que bien queda Aquí le vamos a poner Después Bueno se lo ponemos ya Aquí le vamos a poner Una pared Pero vamos a dejar Desde aquí Cuando tengamos dos Aquí Dejamos libres estas dos Y la continuamos hasta aquí Así le vamos poniendo Para dejar aquí Como una puerta Una especie de puertita La continuamos por arriba Y la vamos a subir Hasta arriba del todo Hasta donde termina La madera nuestra Ay menos mal Que tenemos la estación De bomberos La ropa A ver si se nos quema La casa Ay que nos hemos encontrado Justo lava Bueno 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 Continuamos por aquí Con hormigón blanco Encima de la maderita Luego le pondremos Un lucernario Pero eso será Luego Posteriormente Vamos a continuar Con la casa Por este ladito De aquí Y hacemos lo siguiente Vamos a poner también Seis bloques de hormigón 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Igual que hicimos en frente Es lo que vamos a hacer Dos bloques aquí Dos de abeto Así Y aquí en el centro Para el de cristal Tintado de blanco Giramos por este ladito Y vamos a poner Todo de hormigón blanco Hasta aquí Así Continuamos Con madera de abeto Dos Dejamos este Poniendo cristal Tintado de blanco Como hicimos antes Maderita de abeto Ahora le toca El hormigón blanco Madera de abeto Madera de abeto Aquí también Arriba del todo Y continuamos aquí Con el panel De cristal Voy a llevar La planta baja De la casa Y lo que vamos a hacer Es entrar por dentro Y todo este suelo Que hay aquí Este suelo Lo vamos a quitar Todo Incluso El que está también Debajo de la escalera Y lo vamos a sustituir Todo por bloques De hormigón De roble Ay perdón De madera de roble Estoy asustada Con lo que me puedo encontrar Debajo Mira Ay que se nos quema la casa Que se nos quema la casa Bueno si te ocurre Una cosa de este tipo Para que no se te queme la casa Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Le pones aquí Simplemente Un hormigóncito Así Y lo tapa Ya está Y continúa Poniéndole lo que puedas Claro Ay que bueno Que nada me he encontrado Miren 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 Señores Es que esto es Vamos Pero que hay aquí debajo Si lo que hay es una cueva Ay que miedo Que miedo Pues nada Si te pasa eso Ya sabes Taparlo Y no pasa nada La tapamos Por aquí Todo lo que podamos Le ponemos Debajo Así Mismo Hormigón Ya hemos tapado Más o menos Todo lo que había por aquí Y continuamos poniendo ahora Madera de roble Pues así Ya lo tenemos hecho Así te tiene que quedar El suelo Con roble Con madera de roble Y ahora vamos a hacer Las escaleras Entonces De este hueco El segundo hueco Que está aquí Es el que nos vamos a fijar Para poner las escaleras Una escalera aquí De madera de abeto Continuamos Otra por aquí Y otra más En total tres A continuación ponemos losa Por este lado Así Vamos continuando Por este ladito también Aquí Y aquí también Aquí este lo vamos a tener que quitar Porque si no No puedes pasar Ahora puedes pasar Perfectamente Eso haces tú la prueba Para ver cómo te sale Y vamos a abrir Y vamos a abrir unas puertas Para el piso superior Entonces Desde esta esquina Dejamos uno A continuación Dejamos aquí Para hacer una puerta Uno también dejamos Y abrimos la siguiente Vamos a poner puertas de roble Aquí y aquí Para poder pasar Para la habitación Del piso superior Y continuamos Y continuamos Por aquí Desde esta esquina Ponemos hormigón blanco Vamos a poner uno Y ponemos dos más Uno y dos Lo vamos a llevar Esto por aquí Como si fuera un dintel Aquí dos Y por aquí Lo vamos a ir rellenando Muy bien Cuando lleguemos A este punto Ponemos dos más Y solo lo vamos a llevar Hasta este lado Por aquí Y lo vamos a ir rellenando Aquí Y aquí también Así Esto sería Un vuelo que tiene Continuamos a la derecha Poniendo uno más Tres de altura Y lo vamos poniendo Por este ladito Hasta llegar a este punto Así ¿Ve? ¿Ve que bien queda? Pues el resto de aquí Lo vamos a ir rellenando Así Por este ladito Este es el piso superior Que estamos haciendo Que es el techo de abajo también Y lo vamos a rellenar Por aquí Ahora arreglaremos Lo que son las puertas Porque le he puesto Una más baja Con los nervios De la lava Rellenamos esta parte No hay problema Y ahora lo arreglamos Nos vamos a ir Para este ladito Así Quitamos esto Por aquí Vamos a arreglarlo Bien Las puertas Serían Para arriba ¡Ay! He quitado una escalera Y esto Dejamos esta escalera Como estaba Por este ladito Vamos a quitar Esto de aquí Y vamos a arreglarlo Perfectamente Ponemos aquí Las maderas de abeto Quitamos esta Y esta Le vamos a poner Las puertas Que serían aquí A esta altura Es donde estaría el piso Y por tanto Lo que hacemos Lo siguiente En lo siguiente Vamos a poner Una losa Aquí arriba Y otra losa Más arriba Y ya lo tenemos Así Por este ladito Este no Y aquí también Perfecto Pues ya lo tenemos Continuamos ahora Por este ladito Por esta fachada Principal Y lo que hacemos Es lo siguiente Aquí dentro Uno Dos En el tercero Ponemos Dos De hormigón blanco Aquí Dos De abeto El panel El panel Que no puedo Ahora por aquí arriba Ahora Perfecto Seguimos con la maderita De abeto Dos Y a continuación El hormigón blanco Continuamos por este lado Y lo que hacemos Es lo siguiente Le vamos a poner Una puerta Pero lo vamos a poner De puerta de acacia Debajo de la descripción Está nuestro pal de textura Para que se vea así Perfecto Pues continuamos ahora Con hormigón blanco Así Hasta llegar hasta aquí Dos Este también Lo vamos a poner Y para que Y desde este bloque Lo vamos a llevar así Que sería El techito Mira que bien queda Y ahora continuamos Imitando lo que es La parte de abajo La ponemos exactamente igual Uno Dos Tres Aquí lo ponemos Y aquí a continuación Le ponemos Dos de abeto Otras dos Pero aquí 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 El panel de cristal Tintado de blanco Por supuesto Y el hormigón Continuamos por este ladito Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos Antes abajo Lo ponemos así La madera de abeto Dos de abeto aquí Y dos aquí Continuamos con el panel Siempre blanco También lo puedes poner Transparente Y aquí le seguimos poniendo El hormigón blanco Pues muy bien Pues ya tenemos Esta parte Y vamos A hacer lo siguiente Vamos a poner aquí Una pared interior Con bloques de hormigón Por este ladito Por este ladito Justo aquí Vamos a poner hasta arriba De tres de altura En total Y entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Esto por aquí también Vamos a poner Un lucenario Así Continuamos Por este lado Y aquí Y aquí le vamos a poner Otro más Así Perfecto Y entonces Con cristal Transparente Vamos a poner Un lucenario aquí En este ladito Del hueco Que nos ha quedado Y hacemos lo siguiente Con hormigón blanco Vamos a rellenar Esta parte de aquí Y toda esta parte A esta altura A la altura del techo A esta alturita Bueno pues ya la tenemos lista Y en este hueco Que hemos dejado También le vamos a poner Cristal Que es un lucenario Que vamos a dejar Para que entren Por arriba De lo que son Las escaleras Pues ya lo tenemos listo Y así te tiene que quedar Mira que bien Le ponemos ahora Un panel de cristal Aquí En este bordecito A modo de barandilla Para que quede un balcón Así Perfecto Vamos a adornar Un poquito La parte de fuera Exterior Y le vamos a hacer La piscina Entonces con baña de roble Ponemos desde esta esquina Uno sí Y uno no Hasta llegar Hasta el final Hasta el lado de la calle Vamos Ahora le ponemos encima Onitas de roble Lo vamos a poner por aquí Justo a cada uno Así Mira que bien queda Y ahora con hormigón blanco Vamos a hacer los siguientes De esta esquina Bueno Vamos a ponerlo Hasta esta más Hasta esta que está de más Y quitamos cuatro Uno que hemos quitado Dos, tres y cuatro Toda esta parte Ay que me he pasado Una Ahí La vamos a quitar Y le vamos a poner Hormigón blanco Perfecto Si no quieres escuchar ruido Pues lo quitas Y ya está Le ponemos hojas de roble Por este ladito Así Continuamos Por aquí Bordeándolo Cuando lleguemos aquí Giramos Y ya lo tenemos Por este ladito También Perfecto Vamos a hacer Lo que es una piscina Y para ello O pileta Para ello vamos a quitar Cinco bloques Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y por aquí también Lo vamos a quitar Hasta llegar hasta este punto Justo enfrente Y quitamos estos de aquí también Y lo vamos a poner así Con hormigón Relleno Quitamos todo el centro Tres bloques de altura En total Ahora no sé cuántos bloques Te rendemos Pero hay que quitar tres Porque como no hemos encontrado esto Pues habrá que quitarle Tres de altura en total Uno, dos Esta Uy, que se me ha ido uno Este lo dejamos Y otro más ¡Ay! Dios mío Que piscina más rara En la tercera altura Le vamos a poner El bloque de lápiz lápiz Lázuli Así Si no hay nada debajo Le ponemos bloque A ver A ver si podemos Aquí otro bloque Aquí otro bloque Aquí otro bloque Le vas poniendo como puedas Como buenamente puedas Ahí abajo Que a ti seguramente No te ocurran estas cosas Pero a mí sí Y entonces aquí En este ladito Le vamos a poner En los bordes también Un bloque de lápiz 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 Que puede ser Otro material Yo lo he puesto así Porque es en color azul Que me gusta La verdad Lo vamos rellenando Así por todo el bordecito ¿Ves? No hace falta la esquina Aquí Y aquí también Lo quitamos Y así quedaría Te puedes bañar La piscina de flor y lava Si la dejas Le vamos a rellenar Con cubitos de agua Bueno Nuestra casa de flor y lava Y le vamos a poner aquí Unas jamaquitas Hechas con escalera de roble Una aquí Y otra aquí Y aquí con lositas de roble Mira que bien Unas tumboras perfectas ¿Eh? Y alrededor Le vamos a poner Panel Así Blanco De cristal blanco Por este lado Se me ha ido por aquí Por este ladito también Perfecto Cuando lleguemos aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le van a poner un setito Por este ladito Así Lo vamos a continuar Y dejamos aquí Dos libres A partir de ahí Le vamos a terminar Poniendo una placa De presión de piedra A donde estaban aquí Los arbolitos estos Los arbustitos que hemos hecho Artificiales Mira que bien queda Una casa genial ¿Eh? Y vamos a decorarla Y vamos a poner Aquí Dos ganchos de cuerda Así A modo de terchero Encima Dos trampillas así De madera A modo de estantería Vamos a cerrar Para que no entre nadie Nada más que nosotros Debajo de la escalera Te puede servir Precisamente para poner aquí Unos baúles Así Un cofre Para guardar cositas Aquí vamos a hacer Lo que es la cocina Salón Y para ello Ponemos bloques de hierro De esta manera Le ponemos una puerta de hierro Y aquí le ponemos Un botón de piedra Que se abre Y se cierra Lo que es la nevera Perfectamente Dos calderos Que serían los fregaderos Le ponemos agua Aquí encimita Aquí una mesa de crafteo A continuación Un horno Y encima Le vamos a poner Los fuegos Con raíles Que sería La vitrocerámica Perfectamente Para que te quede Los fuegos Para el otro lado Lo que hay que hacer Es ponerle aquí Cualquier cosa Por ejemplo Uno de césped Le volvemos a poner El raíz activador Lo quitamos Y así te quedaría De esta manera Vamos a dejar aquí Porque aquí le voy a poner Una vaceta Y continuamos Por aquí Con un soporte Para pociones Agachándote Encima de la mesa De crafteo Que sería La cafetera Aquí le vamos a poner Marcos Aquí otro marco Pero siempre Agachándote Porque si no No podría ser Aquí le vamos a poner Lo que hay debajo Del fregadero Como es un lavavajilla Pues le vamos a poner aquí Los platos lavándose Por ejemplo Aquí estaría Una maceta Que sería un vaso Y aquí un cuenco Perfecto Aquí en el horno Le vamos a poner El pollo Que se está cocinando Y aquí le vamos a poner Escalera de mano Para ponernos Un rosal Encima Mira que bien queda Y ahora le vamos a poner Un pequeño sofá Que lo que le vamos a hacer Es con azulejo Cian Lo vamos a poner Así Perfecto Aquí Lositas de cuarzo Continuamos con Alfombra blanca Para terminar Lo que es el sofá Mira que bien queda De esta manera En este ladito De enfrente Le vamos a poner aquí Con escalera de cuarzo Un mueblecito Para poder poner La televisión Pero le vamos a poner Aquí Para que no se nos salte De altura Porque yo no quiero Que sea más grande Que esto La tele Y le vamos a poner Un cuadro Y ya está La tele de raya Que no funciona Se lo vamos quitando Y aquí le vamos a poner Los muffles O lo que son Los altavoces Con cabeza de creeper Mira que bien queda Dos macetitas Así de adorno Y aquí le vamos a poner Un tulipán blanco Y aquí Un tulipán rojo Le vamos a poner Por aquí Alfombra Cian Para que quede Perfecto Mira que bien queda Una alfombrita Que queda siempre Acogedor Y continuamos Vámonos a la parte De arriba Vámonos a este dormitorio Pero antes que nada Le voy a poner por aquí Una cosita Le vamos a poner Unos cofres Que también te puede servir Toda esta parte Para poner cofres Y vámonos Y vámonos para este cuarto Vamos a poner Lo que es El dormitorio De la siguiente manera Le vamos a poner Una mesita de noche Con una losa De acacia En este ladito Vamos a poner También una cama Así Vamos a poner Me gusta más bajita Le voy a poner un poquito Más bajita Así le voy a poner Perfecto Una cama azul Aquí le vamos a poner Una antorchita Mira que bien queda Y aquí le vamos a poner Un cuadro Pero un cuadro Le vamos a poner aquí Una losita Para que sea Un cuadro De una sola altura Mira esta Mira este Perfecto Pues ya está Así se nos queda Casi listo Porque aquí le vamos a poner Un armario Con caja de chuker En azul Y una puerta de abeto Para abrir Y cerrar el armario Y de camino Te sirve Aquí sería Donde estaría El baño El cuarto de baño Vamos a poner aquí Un panel de cristal azul Para poner la duchita Aquí tenemos Una trampilla de hierro Que sería así La rejilla El sumidero Aquí le ponemos El gancho de cuerda Que bien queda Que es el grifo De la ducha Aquí le ponemos Una escalera De arenisca roja Que sería El váter o excusado Y aquí le ponemos Una trampilla de madera Para abrir Y cerrar Lo que es el váter O excusado Continuamos aquí enfrente Con arenisca roja Cincelada Aquí y aquí En el centro Un calderito Le vamos a poner Le vamos a poner agua Que sería Este lavabo A continuación Aquí le ponemos El grifo Con gancho de cuerda Y dos macetitas De adorno A la izquierda y a la derecha Un tulipán blanco Y aquí le vamos a poner Una horquilla azul Mira que bien queda Coquetísima la casa Vamos Bueno Ya sabes que en el canal De mirote y blancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos A regalar Cubitos de agua Por si no tienes Una estación de bomberos Y te ocurre lo que a mí La lava Adiós Yo me quedo aquí Ha 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 ¡Suscríbete!